Vamos a hablar del equipo Alfa Tauri y de lo que espero de ellos y de sus dos pilotos de cara a la temporada 2024 de Formula 1. Bien, Alfa Tauri, vienen de una temporada complicada, vienen de una temporada que fue peor que la de 2022, sobre todo por tema de sensaciones y también de puntos. Sí que es verdad que no empezaron nada bien, es un coche que se ha visto que este año ha estado sufriendo, que no han tenido el rendimiento de otras temporadas y que han estado bastante más atrás de lo que realmente se esperaba de ellos. Sí que es cierto que al final de la temporada han tenido una gran mejora, una pequeña mejora que se ha visto en los dos pilotos y han permitido que pudieran puntuar en algunas carreras y ahí no quedar en la parte tan baja de la tabla, han quedado antepenúltimos, pero han acabado con una sensación bastante más positiva de la que venían arrastrando durante todo el año. Es cierto que en esa parte hay que alabarles, pero hay que ver cómo empiezan esta temporada, porque también se dice que van a tener piezas o elementos del Red Bull del año pasado, cosa normal por otra parte, y veremos a ver si los pueden casar bien y empezar mejor. Alfa Tauri ya desde 2021 está en cuesta abajo, es un equipo que en 2021 logró grandes resultados y sumó una gran cantidad de puntos, hay que reconocerlo, ese coche iba bien, bien dentro de cómo tiene que ir un coche de zona media baja, pero ya lleva dos años que se nota que están sufriendo, el límite de presupuesto también se nota bastante en estos equipos más pequeños y por lo menos salvaron un poco más la temporada con su noda que puntuó en tres o cuatro carreras también, Triker también puntuó en una o dos y ahí se encontraron con un poquito más de rendimiento y lograron pasar a Alfa Romeo que no evolucionó nada y Haas que tampoco hizo lo propio. Entonces, ¿qué espero de Alfa Tauri esta temporada? Pues bueno, si van a contar con elementos y con cierta ayuda o más ayuda del equipo Red Bull, obviamente no espero que estén ni top 5 ni top 6 ni de coña, de equipos digo, pero sí que creo que tanto Ricciardo como su noda, que ojo, que los dos esta temporada se juegan un montón, tienen que estar ya realmente pues en la zona de los puntos continuos en el sentido de estar el 10, el 11, el 12, puntuar algún gran premio o tal, pero no estar el 17 o el 16 como han estado en gran parte de la temporada solo. Y en cuanto a los pilotos, pues bueno, es que los dos están en una situación bastante curiosa, bastante complicada diría yo. ¿Por qué? Porque Yuki Sunoda sabemos perfectamente que está por qué onda, quiere meter un piloto ahí, ¿vale? No es mal piloto, creo que tiene velocidad, es rápido, se tiene que calmar un poco en esos temperamentos que tiene, pero creo que Sunoda de verdad con un coche estable tendría mejores resultados y buenos resultados. Este año si Sunoda no está a la altura del coche o por lo menos de lo que Red Bull y Honda o Alfa Tauri pretenden de él, puede ser que estemos ante el último año de Sunoda en la estructura Red Bull. Ya veremos si tiene hueco en otro sitio, que yo creo que lo haría bastante bien con otro coche, pero bueno, es mi opinión. Y este año ya tiene que estar realmente de verle cosas, de verle resultados y de verle más estable que otras veces. Y Daniel Ricciardo, pues Daniel Ricciardo literalmente creo que se está jugando el estar en Red Bull en el 25. No sé si tampoco o si sería la mejor opción para Red Bull en el 25, porque creo que habría opciones más interesantes que testean en el mercado siempre que Checo Pérez lo siga. Pero Ricciardo tiene la opción de o ganas a Sunoda este año o no te habrás ganado el que Red Bull se plantee subirte ahí. Eso para empezar, o sea, Ricciardo, ya no sé, yo creo que ya no vamos a ver al mejor Ricciardo, pero sí que tenemos que ver o le debería de valer su talento que tiene para que ver un Ricciardo bastante más bueno, bastante aceptable y delante de Sunoda porque en cuanto a calidad es mejor que Sunoda. Eso lo tenemos bastante claro todos, ¿no? Entonces, Ricciardo se juega el dar el salto al Red Bull en el 25 o incluso seguir en Fórmula 1. Ya se quedó fuera un año y este año se juega eso. Y de Ricciardo pues me espero que esté delante de Sunoda y que realmente, pues, aunque sepamos que el coche está mal o que, imaginaros que no comienza bien, que Ricciardo gane a Sunoda porque debe hacerlo. Si Ricciardo no gana a Sunoda es que no se va a ganar el que se le suba a Red Bull otra vez en el caso de que Checo Pérez se vaya. Entonces, eso va a ser muy importante para Daniel Ricciardo. Yo no sé si lo va a hacer porque Sunoda creo que también tiene velocidad y le pondrá las cosas difíciles, pero debería de hacerlo y todo dependerá de cómo esté el coche. Pero vamos, si Ricciardo no hace buen papel tampoco se subirá a Red Bull y ya veremos quién ocupa esa plaza para el 25 porque yo creo que Yuki Sunoda para el primer equipo de Red Bull yo tampoco lo he terminado de ver, pero bueno, lo veremos. Pero los dos pilotos se juegan mucho y el equipo también debería empezar con bastante mejor pie que la anterior temporada.